¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Tarnabiecki, curador de la Sala Mirpesada y tenemos esta ocasión la muestra internacional Piel de Tierra, conjunto múltiple de artistas en ocasión de la activación fotográfica o el pensar sobre las artes visuales. Tenemos 11 artistas convocados de distintos países, en el caso de Brasil, Japón, Chile, México y el resto peruano. Definitivamente es una muestra que explora las posibilidades de la fotografía contemporánea en clave de su exhibición en montaje, pensamiento de exhibición o si no también vi el formato mucho más libre que el tradicional enmarcado, fotográfico y puesto en pared. Definitivamente las 11 propuestas de acá son valiosas, tanto autónomas e independientes, pero han permitido un diálogo interesante. Recuerden el domingo 6 de septiembre, último día para visitarla. ¡Gracias!